Y vamos a azul. ¿Dónde vamos? Es la pregunta. ¿Aeroport? ¿Aeropuerto? Bueno, nunca hemos caído ahí. Marco un contrato. Ya tuve una zona y caemos ahí. Yo el otro día caí por ahí, pero me mandaron por ahí a tomar por saco y fue. Ya está. Que conste que en la partida de hoy antes no ha sido Anunciosaurus, ¿eh? Ya, ya. Que conste. Esa me ha pasado, me ha cortado ahora. Para nada, Valencia. ¿Qué dice ese? No sé. Real Madrid es una mierda. 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 Mierda, caca. Bullshit. No sé, que... Los he embuteado directamente. Están diciendo que Real Madrid es el mejor y... O es lo que entiendo yo, porque no... No sé, yo los he embuteado. Claro, ¿eh? Estoy arriba del aeropuerto. Que si, que si. Que la V... Que tengo uno aquí. Que tengo uno aquí. Me está cayendo. Un lado. Es muy malo. ha caido por aquí yo lo he visto caer por ahí si 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 ya está cayendo otro y cae otro y ha caido otro el lado a ese no lo he visto, al segundo no lo he llevado a ver no vengas no vengas porque... no... no vas a conseguir subir y te van a matar en el intento así que mejor no vengas ah pues hay dos te va a mover ahí full esperate que ahora caigo y le meto un pepinazo ahí está por ahí lo veo que vas tus gilipollas no lo has matado ahora si que lo he matado ahora si he matado a uno que me caía detrás hola que tal hola muy buenas tardes he tenido que decirlo lo siento vamos abajo a coger pasta estos van a volver a caer aquí seguro hola muy buenas tardes joder menudo tiraco me han pegado ven y salvame escóndete escóndete no no vengas se matan entre ellos dos no son del equipo no nos piramos de aquí o vamos a por ellos a full hay dos al menos hay dos dos tres equipos diferentes ah por cierto los he matado a los dos por lo menos una vez ahora ya no estamos tan de chill como en la partida anterior vamos a ver uno menos a ver pues es que yo quería matar a uno al menos bueno vale joder joder dame un segundo que estaba llamando a mi madre volví en serio cuando he vuelto me han matado voy hacia ti si el otro no me voy a quitar las placas me estaba muerto el hijo puta ese donde esta el que me lo cargo es el de la corona la corona es esta aquí no creo joder habían los dos tendría que haber usado el lanzabebos me los cargaba los dos de una hacia pum que estas ahí están pegando están ahí siguen ahí ahora voy a ir a por ellos afuera ahora voy a ir a por ellos afuera tienes AV tienes algo un poco están por aquí porque escucho los tiros lo ves en el mapa no? hay uno aquí es contigo eh está arriba está arriba se están se están se están re agrupando lo aseguro? ahí he visto caer uno una una batida y otra batida hay dentro hay dentro hay dentro pero está tirado está tirado está tirado y va ujuy lo han matado lo han tirado y yo lo he matado si pues hay que subir a por el dinero he subido he subido he subido he subido no se como lo de placas voy muy mal de placas lógico no? están viniendo lo han cañado tiene encañado mi compañero está aquí al parecer a quien has tirado? ha tirado al compañero está detrás de la valla ha batido no se ha pasado ven a mi ven a mi no puedo no puedo si pasaba mataba no está por donde ven como le tiro el lanza a pepo si se va para arriba no lo entiendo tiro el lanza a pepo si no le da no entiendo eso en serio no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo tenía mucho dinero encima tengo mucho dinero encima yo también todo robado nada estúpido me he intentado no lo entiendo no lo entiendo me he intentado me está cayendo aquí todos gracias no se quien le ha dado pero gracias y vais a ir así a lo loco hay gente en el cerdo les reventamos buena habrá que ir a un cerdo que llevamos mucha pasta si, si por eso digo ir al cerdo por eso digo ir al cerdo matar a ese que tenéis uno ahí al lado ah, no tengo ninguno y vamos al cerdo está arriba puta que susto no, había otro no, me han reventado un francazo si, acabo de tirar que te ha tirado si, vale revivime si puedes voy, voy, voy estoy yendo corriendo pero no llegas no llegas no llegas coge el dinero por detrás hemos llegado a un millón hemos llegado a un millón hemos llegado a un millón vamos terceros vamos segundos ahora mismo yo voy a ir a por él hay camperillos porque me está intentando disparar a mí joder está arriba está arriba en la piscina te lo estoy diciendo no, no, no aquí hay uno yo me he matado porque mira no Ya han marcado, pues vale, que me marquen. Hay que aguantar 46 segundos, eh. Quédate aquí, quédate aquí fuera. Están tirando racimo aquí. Lo he tirado yo. Compañero batido. Venga, va, 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 va. Yo no voy a ir por el enemigo. Ah, por el compañero, que digo. No salgas. Vale, si no tengo dinero. Vamos, loco. Me voy y pasa esto. Lo que suceda a continuación te sorprenderá. Qué bueno, loco. Te iba a ganar, pues, eh. Sí, sí, pero por un millón justito. 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 ¡Gracias!